Y frente al intento de cerrar en definitiva la investigación del caso Ayotzinapa, los familiares, padres y madres de familia han insistido en 10 razones concretas y objetivas por las cuales no puede darse por concluida la investigación. Esas 10 razones las enumeró el licenciado Bidulfo y simplemente las voy a recordar. En primer lugar, no hay certeza científica, hoy se anunciaron peritajes realizados por peritos de PGR, de cada uno de esos peritajes se requiere peritajes independientes por el largo historial de fabricación de pruebas que tienen las Procuradurías en México. En segundo lugar, la declaración del sujeto apodado El Cepillo no es concluyente porque él mismo acepta no haber presenciado los hechos de principio a fin. En tercer lugar, se han hecho públicas denuncias sobre posibles actos de coacción en contra de algunos inculpados que deben ser investigados para garantizar que esas declaraciones no hayan sido obtenidas por la fuerza. En cuarto lugar, no hay una sola mención en la conferencia del día de hoy de la Procuraduría sobre el esclarecimiento del asesinato de Julio César Mondragón Fontes, quien fue desollado. Ese hecho no mereció una sola mención por el Procurador y su esclarecimiento es esencial para entender lo que ocurrió la noche de los hechos. En quinto lugar, continúan prófugos personas que en la propia versión oficial serían muy relevantes para entender lo que ocurrió. Hemos hablado de Felipe Flores Vázquez, hemos hablado de Salgado Valladares, hemos hablado de Gildardo y hemos hablado también de Ángel Casarrubias, el Mochomo. Todas esas personas continúan prófugas, además de 11 de las 15 personas a los que la Procuraduría identifica en el basurero de Cocula. En sexto lugar, se ha hablado también de que no hay hoy por hoy un solo juicio iniciado por desaparición forzada de personas. Contra lo que la Procuraduría ha dicho, el tema no es de penalidad, no es que el secuestro tenga más penalidad y la desaparición menos. El tema es que la desaparición forzada es el delito apropiado para establecer la responsabilidad estatal por graves violaciones a derechos humanos. En séptimo lugar, coexisten en el expediente dos versiones sobre los hechos contradictorias entre sí que no han sido esclarecidas. Tiene que establecerse por qué hay personas que confesaron inicialmente que los estudiantes habrían tenido un destino vinculado hacia los rumbos de Pueblo Viejo y Cerro La Parota, versión que fue respaldada por la Procuraduría de Guerrero y que sigue existiendo a nivel del expediente. En octavo lugar, no hay certeza legal de la muerte de los estudiantes. Tenemos únicamente una identificación ósea y no puede establecerse que hay certeza legal para consignar por homicidio. En noveno lugar, no ha sido investigado el Ejército. Hoy por hoy hay certeza legal, a partir de la declaración rendida por el policía Salvador Bravo Bárcenas ante la PGR, de que el Ejército tenía conocimiento al menos desde el 2013 sobre el control que Guerreros Unidos ejercía sobre la policía de Cocula. Hay una línea de investigación sobre el posible encubrimiento que brindó el Ejército que debe ser agotada. En décimo lugar, no ha sido investigado el estado delincuencial que permitió llegar al extremo de la desaparición de 43 estudiantes. Lo hemos dicho una y otra vez, es ingenuo pensar que la complicidad política con Guerreros Unidos concluye y se acota en el municipio de Iguala. Es preciso preguntar cuál es la vinculación de otros presidentes municipales y de otras autoridades, tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal. Frente a los dos incumplimientos de la minuta presidencial y las diez razones por las cuales no puede cerrarse el expediente, los familiares, los estudiantes y sus representantes han reivindicado su derecho a desconfiar de autoridades que tienen un largo historial de fabricación de expedientes. Han reiterado que contrario a lo que hoy se dijo, no es un hecho atípico, hay más de 23 mil desaparecidos en el país, muchos de ellos por autoridades y servidores públicas coludidas con la delincuencia organizada. Y finalmente han reivindicado también en esta conferencia de prensa que los padres y las madres asistirán a la justicia internacional. En un primer momento, frente al Comité sobre la desaparición forzada que examinará el incumplimiento de las obligaciones de México frente a este tema, no sólo en el caso de Ayotzinapa, sino en los otros miles de casos que tenemos hoy por hoy en la impunidad. Y en segundo término, acudirán también a la justicia internacional a partir de la intervención que en breve tendrá el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya nombrado y ya designado, que deberá venir al país a hacer una verificación técnica de las líneas de investigación seguidas por PGR, de los planes de búsqueda en vida instrumentados y finalmente de la atención victimal. Por eso el mensaje es muy claro, el caso ayotzinapadista de estar resuelto, hay una serie de razones que sustentan esta posición y la intencionalidad de los padres, de las madres, de los estudiantes, de sus representantes, es que eso pueda ser transmitido y que esas razones objetivas sean el marco en el que se pueda presentar su posición y no esta caracterización errónea que se ha hecho en el sentido de que pudieran ellos estar sin razones exigiendo una justicia y verdad que ya está garantizada cuando, como hemos visto, el camino por recorrer es todavía bastante largo.